Su flamen berrés, pez chancho, Orange Sea Triggerfish. Vean la forma volada de este pez. Ellos nadan cerca de las grietas entre rocas, donde encuentran refugio. Crece hasta 39 centímetros. Vean cuando el chancho se ve amenazado, agiliza su nado, ancla sus espinas dorsal y ventral entre las rocas, lo que dificulta mucho sacarlo de las mismas. Fusionó sus dientes como un pico de loro para comer una gran variedad de alimentos, así como sus escamas que hacen muy resistente a su piel. ¡Hasta la próxima!